Pintora de ilusiones, donde has pintado tu flor, sobre mi corazón, sobre mi ser. Y si caminas por el final, y si caminas por el sol, seré tu profesor, y te cuidaré. ¡Pintora de ilusiones, donde has pintado tu flor, y te cuidaré! ¡Pintora de ilusiones, donde has pintado tu flor, y te cuidaré! ¡Pintora de ilusiones, donde has pintado tu flor, y te cuidaré! ¡Pintora de ilusiones, donde has pintado tu flor, y te cuidaré! ¡Pintora de ilusiones, donde has pintado tu flor, y te cuidaré! ¡Pintora de ilusiones, donde has pintado tu flor, y te cuidaré! ¡Pintora de ilusiones, donde has pintado tu flor, y te cuidaré! ¡Pintora de ilusiones, donde has pintado tu flor, y te cuidaré! ¡Pintora de ilusiones, donde has pintado tu flor, y te cuidaré! ¡Pintora de ilusiones, donde has pintado tu flor, y te cuidaré! ¡Pintora de ilusiones, donde has pintado tu flor, y te cuidaré! ¡Pintora de ilusiones, donde has pintado tu flor, y te cuidaré! ¡Pintora de ilusiones, donde has pintado tu flor, y te cuidaré! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!